Mi mamá, mi mamá, mi mamá Mi mamá, madruga pa' currar to' la mañana Gracias a ella no me faltó nada Me siento una persona afortunada Muero honrada Mi mamá, yo te fallé y no me diste la espalda Mi mamá nunca tiró la toalla Sus besos, sus abrazos me devuelven la gana Esa es mi mamá Mi mamá, me llama Y a mí me alegra ver su cara aunque sea por videollamada No importa la distancia, el vínculo no cambia Hablamos de todo, hay confianza Mi mamá, sonriendo aunque le duela la espalda Aunque a veces la cansara, por mí siempre dará la cara En la que más gritan cada sala, en cada concierto pa' las buenas Y en las malas siempre ha estado, nunca me dio de lado Aunque no fuese el mejor hijo, diese mucho trabajo Nunca se me ha quejado Perdón por todo lo que hice sin haberlo pensado Esto es pa' ti Ya que me cuidaste desde que nací Hoy te doy las gracias por cuidar de mí Tus consejos me salvaron cuando quería morir Me pariste y me conoces, no te voy a mentir Yo cuidaré de ti cuando sea necesario Intentaré darte lo mismo que tú me has dado Fa' calma y lo haré encantado Así te pienso devolver todo tu amor Multiplicado por tantas veces que me has abrazado Cuando he llorado, probablemente porque me había equivocado Pero fuiste mi faro Y yo estando tocado, pero no hundido al final lo he logrado Lo que tanto te ha costado Que entendiera que la vida es frágil para estar aletargado Que el amor es lo que importa y no al contrario Y que es como una planta y hay que regarlo a diario Tengo la suerte de tenerte Que si me pasa algo se resobra Que puedo contar contigo siempre Cuando estoy a tu lado me siento segura Me siento más fuerte Gracias por todo, por quererme, perdóname Sé que a veces he podido darte disgusto Mi adolescencia no fue fácil Sin quererlo te llevaste es algún susto Gracias por sacarme siempre de todos los problemas que me busco Por sacar las uñas sin descanso y defender siempre a los tuyos Son pocas las veces que te digo que te quiero mucho Hoy quiero que lo sepa todo el mundo Sí, mi madre es la mejor y con orgullo Gracias, sé que si te tengo no me hundo Mamá, eres el amor más verdadero, más profundo Verte sonreír me cura el alma Disfruto cada segundo Me has enseñado a compartir A pesar de los problemas sonreí a respetar mis decisiones Aún sabiendo que me estaba equivocando Me dejaste elegir Aún sabiendo que esto te dañaba a ti Gracias por apoyarme y por dejarme decidir Porque así es como aprendí Siempre me has dejado investigar Y también me has perdonado Y nunca me has juzgado por las cosas que hice mal Te debo tanto, perdón que alguna vez he sido la causante de tu llanto Estamos con locura Yo hoy lo canto No eres perfecta Nadie lo es Mujer guerrera Eso lo sé Gata salvaje Que a sus cachorros nunca le faltó comer Que nunca abandona No eres perfecta Nadie lo es Que pretira pa'lante Como un mal que esté Mujer guerrera Siempre sabe lo que hace Siempre sabe lo que hace Mi mamá Madruga pa' currar todas las mañanas Gracias a ella no me faltó nada Me siento una persona afortunada Muero honrada Mi mamá Mi mamá Yo te fallé y no me diste la espalda Mi mamá nunca tiró la toalla Sus besos, sus abrazos me devuelven las ganas Esa es mi mamá Mi madre Mi mujer de mi vida Me he quitado un pole Ella fue guerrera Pero macaná Siempre estuvo ahí pa' levantarme Gracias por cuidarme Mi madre Mi madre Mi madre Mi mamá 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 me llama, mi mamá me llama, mi mamá me llama, mi mamá me llama. Mi mamá me llama, 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 mi mamá me llama. Vale mi alma, pues tenemos mucho cuidadito, ¿no habéis encontrado policía niña? Hola mi niña, ¿no? ¿Dónde está? Cierro, no estoy capiendo de llamarte y no puedo el teléfono. Te quiero. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.